A continuación les presentamos dos deportistas que dan lo mejor de sí. Hablo de los niños Juan David Ramos en fútbol y Pablo Robledo en tenis. Desde los cuatro años, Juan David Ramos mostró su afición por el fútbol. Lo que más me gusta del fútbol es meter gol. Desde entonces, todas las navidades, un balón y unos guayos son su regalo preferido. A excepción de una camiseta de Barcelona. Mi héroe es Lionel Messi. Juan David entrena todos los días para lograr un objetivo. Según su entrenador, Juan Fernando Hidrobo, Juan David no solo es una inspiración en sus compañeros. Jugadores como Juan David son la motivación para que yo venga acá y entrena. Dedicación, esfuerzo y pasión te llevan lejos. Sobre todo cuando estás disfrutando lo que haces. Día a día, da lo mejor de ti. Con energía su carita.